Fueron dos ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros, serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes, de mirada serena Dejaron en mi alma, eterno ser de amor Anhelos de caricias, de besos y teñuras De todas las dulzuras que ya habían brindado Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En cuyos viejas aguas, un día me miré No saben las tristezas, que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré Aquellos ojos verdes, que yo nunca besaré Green eyes and make my dreams come true Play with your life Red music Black music Transformers Blas Much Dr. Blas 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 Blasi Blas Bal Blas